En el operativo, las autoridades encontraron 64 celulares, memorias USB, dinero en efectivo, además de otros elementos que eran utilizados para la extorsión desde el penal. Una de las modalidades de extorsión en la zona es la llamada carcelaria, luego podría estarse dando este tipo de extorsión desde este centro penitenciario. El análisis de inteligencia efectuado en el penal dio cuenta que desde los equipos móviles de algunos internos intimidaban a habitantes de varios municipios de Urabá con amenazas en las que le exigían el pago de extorsiones. En el transcurso de estas actividades del grupo Gaula hemos logrado desmantelar tres bandas de extorsionistas, una aquí en apartado y dos en turbo, y más la intervención que hicimos en la cárcel que también ayuda a prevenir y evitar estas llamadas carcelarias. En otros operativos en simultáneo en zona rural de Necoclí, Murindo y Carepa, fueron capturados cuatro hombres que presuntamente pertenecían al Clan del Golfo.